Gracias al Día de las Madres, Emma Coronel subió a sus redes sociales una foto para felicitar a su mamá y las redes estallaron por lo joven y guapa que es. El Día de las Madres, la esposa de Joaquín, el Chapo, Guzmán, subió un video en donde se escucha una serenata, no se sabe aún si se trataba de un gesto que tuvo con ella, el capo de la droga que es padre de sus hijas. Sin embargo, lo que causó sensación no fueron esas imágenes de la serenata, sino una historia de Instagram en donde aparentemente se ve a su mamá rodeada de flores. ¿Y qué fue lo que desató tremendo escándalo? La juventud y belleza de la madre de la popular Emma Coronel, quien se convirtió en una especie de Kardashian, durante lo que duró el juicio a, el Chapo, pues ella acaparó titulares por su manera de vestir, por su curvilínea figura y por llevar con carácter y mucho estilo una situación tan grave. Pero ahora fue su madre la que acaparó los reflectores, aunque en las redes sociales, los fans aclararon que la de la foto no se trata de su mamá, sino de su hermana, pues la persona que aparece en la imagen es muy joven. Sin embargo, fue el mensaje el que desató las dudas, feliz día mamá TQM. Y la mujer que aparece en la imagen, efectivamente se periza coronel y además está acompañada de muchas rosas a su alrededor.